Tenemos que hablar de accidentes porque esto ocurrió en Avenida Alverde Alverde e Ituzangó, muy bien ahí lo dice el Zócalo, motociclista distraído Chocó a una mujer que, la mujer también estaba cruzando muy mal Vemos detrás de ella la senda peatonal y estaba cruzando de manera perpendicular Estaba cruzando muy mal, así que dos personas que estaban haciendo las cosas mal Terminaron provocando este accidente, esto fue en el día de ayer Y también tenemos otro accidente, que esto sucedió en Primera Junta Inubry El señor que venía en bicicleta en dirección del lado del centro Va a cruzar, va a doblar sobre calle Inubry Y el motociclista que no advirtió la maniobra de este señor Se lo lleva por delante Bueno, son cosas que suceden a diario y continuamente sobre las calles de Junín Estudio Jurídico López Espadaro y Asociados Gandini 6 Junín Urgencias, comunicarse al 236-432-6040 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!